hoy los invito a celebrar la fotografía ya está aquí con nosotros la nueva familia de redmi note 12 y vamos a ver qué podemos hacer con sus cámaras maravillosas de 200 megapíxeles oye bus me puedes enseñar cuáles son las mejores opciones para utilizar la fotografía en mi redmi note 12 para el modo foto tenemos las siguientes opciones tanto los formatos de 1 1 3 4 9 16 o full pantalla el temporizador el marco de película cuadrículas y también el modo macro igualmente tenemos el modo o el efecto de diorama que nos permite desenfocar algunos bordes y la ráfaga temporalis temporalizada que nos permite ajustar tanto el número de fotos el intervalo para tener una congelación de ciertas imágenes sobre la fotografía en este modo pro podemos tener también los 50 megapíxeles ustedes ven que tenemos activado también la verificación de la exposición pero también podemos cuadrar el pico de enfoque ahí estamos enfocados toda esta vegetación todo lo que se vea acá en rojo en este sitio es fundamental también podemos tener diferentes filtros y acá si queremos el promedio de fotogramas si queremos centrado o si queremos la medición por puntos 27 o a ¡Gracias! Oye, y en cuanto a la fotografía profesional y el video profesional, ¿qué me puedes contar? Uno de los elementos importantes en cuanto al video y el modo Pro que tiene este Redmi Note 12 Pro Plus es precisamente el pico de enfoque. Ustedes ven, acá se ve una zona como roja, un borde que permite saber que estamos correctamente enfocados. También tenemos esta zona de verificación de la exposición que nos mostraría, en este caso, unas zonas rojas, líneas diagonales rojas, que nos muestra que estaría sobreexpuesto. Y si le damos sobre ese punto, pues tendríamos ya una forma de cambiar la exposición. Opciones adicionales que tenemos en este modo Pro en cuanto al video. Y es que podemos tener en esta parte el histograma. Ustedes ven cómo cambia este histograma. Y también podemos ajustar el foco automático o manual hasta infinito. El shooter, el ISO o la sensibilidad, también la compensación. Y podríamos cambiar el lente a ultra gran angular o simplemente a gran angular. También el balance de blancos, podemos tenerlo como si fueran los diferentes tipos de luz. En este caso, podemos también ajustarlo manualmente según la cantidad de grados Kelvin. 5400 es más o menos 5600 lo normal. ¿Es cierto que este Redmi Note 2 se graba hasta 4K? Sí, es cierto. Y puedes utilizar las opciones de 30 cuadros por segundo para obtener imágenes maravillosas como en este video. Y aún, si lo deseas, puedes utilizarlo también en la opción de timelapse. Bus, me han dicho que el Redmi Note tiene muchas más opciones. Muéstramelas. Hay muchas más cosas en este Redmi Note 12 Pro Plus. La panorámica, el timelapse, el video corto, la cámara lenta, el ultra alta resolución o ultra HD, el video block, la exposición prolongada. Dentro de esta exposición prolongada podemos tener varias cosas como público en movimiento, el seguimiento de las luces, el agua como congelada o suavizada, la pintura ligera o pintura con luz, grafiti con luz, cielo estrellado, perdón. Y podemos tener también los cielos estrellados en movimiento. Música La cámara de 200 megapíxeles de este Redmi Note 12 Pro Plus es que permite también con una tecnología propietaria que se llama ProCut o Xiaomi ProCut. Y lo vemos en este pequeño icono donde nos genera automáticamente cuatro o cinco fotos en muy buena resolución a partir de la foto que hemos tomado. Y tendríamos la original. Podemos verlas y podemos también modificar algunas de esas cosas o podemos aceptarlas para que queden en la galería y nos quedaría como una nueva foto. Música Celebramos la llegada de este Redmi Note 12 a nuestro país y esperamos que este video haya sido útil para todos ustedes. Los esperamos muy pronto con más contenido, con más truquitos, con más consejos aquí en su canal Gutesh. Música 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 Música